El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dio a conocer que hasta el momento el 95.6% de los profesores ya realizaron la evaluación del desempeño docente en 29 entidades del país. Detalló que este fin de semana participaron 45.000 maestros, lo que equivale al 94.3%, y la semana pasada la participación fue de 97.7%, sumando un total de 95.6% por ambas jornadas. Además, destacó que en Michoacán se llevó a cabo este examen sin incidencias a pesar de las resistencias. Dijo que solo quedan pendientes los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde la evaluación se realizará el próximo fin de semana. Finalmente, el titular de la Secretaría de Educación Pública informó que se abrirán fechas extraordinarias para los profesores que no pudieron presentarse a las evaluaciones.